Buenas tardes, mi nombre es Keila Iori, tengo 18 años, vengo del hermano Cantón Tema y... Mi nombre es Romana Montero, tengo 17 años de edad y represento con mucho orgullo al paraíso de la Amazonía, Zucuba. Mi nombre es Eliana Isa y tengo 17 años y represento con mucho orgullo a la Cámara de Turismo, de mi lindo Cantón Pataza. Señoras y señores, en la equidad de género, para las chicas. El más velludo, escuchemos. Buenas tardes, Polio. Gracias, ¿por qué? Porque porque tiene que haber la separación, bueno, no los puedo llevar todos, porque solo participan mujeres en el Bikini Opre. Pues bueno, y hoy represento a Gamo TV y a Embutidos con Carlitos. Vamos a seguir, que vean Polio Marcos. Señoras y señores, señoratricio de las Mercedes. Y hoy Sanches, y hoy Sanches & Jiménez, 2002 que venga en todo momento, que ingreso en el Bikini Opre. Acá queremos la iglesia y unhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuitedūluind میں Se va bien, va para una ruta. En el casillero número 3, señoras y señores, ella es la señorita, Karen Estefanía Gaibor Rivera. Vamos, Yonal, tú puedes quedar en primer lugar. O sea, de hecho, es el que más puntaje tiene. El segundo lugar es para la señorita, Elena Lisset Muñoz Isa. Ahí está, ahí está, la número 2. Para que ponga en la señora Banda, tiene entrega de 600 dólares. ¿Quién es en la primera edición de Piel Canela, Bikini Open 2010? Es la señorita, Yomara Montilla, Piel Canela 2010. Pérez, póngale galito, sonido a esto. Y tranquilo, Yalal, si fueras tan amable de pasar al frente, va a ser el recibimiento de 100 dólares por haber representado al área masculina. Ahí está, ahí está, muy bien, gracias, señoras y señores, en el desfile. Aquí está la emoción, la emoción de las ganadoras. ¡Ganamos! Bueno, así que, muchas gracias chicas, muchas eran las guapas, pero pocas somos las ganadoras. Muchas gracias para ustedes, gracias, ya, y ahora sí, a la cuenta en tres, una, dos, tres. Llegaron los comerciales, pero no te me vas de ahí que ya vuelve.